¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No disponible en la demo y no disponible en la demo Bueno, pues... Está el único que hay Escoge un héroe Tenemos tres héroes El aspecto es un poquito Borderlands, ¿no? Vale, vamos con el primero ¿Cómo se llama este hombre? Casa Ajija De Feradi ¡Ectos! Estas son las cartas de la casa Es la que nos encontramos, ¿no? Joder Y esta es la habilidad De los miembros de esta casa Puede ser Contraataque Cada ronda al final de tu turno Con el... ¿Cómo? Con el... 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 Con el medidor de cargar Sellas cada carta en tu mano Con el medidor de cargar Cuando se carga todo El siguiente ataque me le fuerte Que te fuese a tarjetear Es countereado Infligiéndole retribución Y dañando el objetivo Vale, esto lo entenderemos en combate ¿Vas a jugarlo con él? No, están bloqueados No disponible en la demo Y no disponible en la demo Ah, vale, solo puedo jugar con él Ok Pues nada Ectos 90 de vida Blind Herald of Erath El heraldo ciego de Erath Cada primer ataque De cada ronda Contra una amenaza Gana 3 de retribución Y una carga Vale Cartas de la facción Arte de la familia Biting Parade Arte de la familia 9 de ataque Ganas 3 de retribución Biting Parade 7 de defensa 3 de retribución Se ve bien, por cierto Estoy grabando Tengo audio Vale Cartas del héroe Oath Esto es juramento, ¿no? Si el objetivo sigue vivo en este turno Ganas un Smite Contra la adversidad Regresas una carta de ataque De tu pila de descarte Cuesta 0 Ganas un Smite Debel del Patriarca Ganas un Smite En contraataque Bueno, esto lo entenderemos en combate, supongo Es que es un compañero Vale Solo puedo cogerla de ella Tus compañeros Te otorgan sus propias habilidades Al tablero Para ayudarte Dependiendo del nivel de teamwork De trabajo en equipo Tiene un brazo metálico Icy Hades To survive No matter the odds Vale Teamwork Perks Carta de Wolf Within Vale Me da esta carta El lobo entre nosotros, ¿no? El lobo en nosotros Algo así Cada lucha Me cura 5 Por la familia Cura 20 Con cada crítico Critical Fight Cuando comienzas una batalla Ganas 8 de defensa Y si estás sangrando Ganas 2 de... 25 de vida máxima Cura 200 ¿Pero esto qué es? ¡Ah! Vale Los niveles de teamwork Vale, vale Entiendo Supongo que a medida que vas jugando Con este compañero Vas aumentando estos niveles Y vas ganando estos perks ¿Vale? Primero será este Luego esto Luego esto 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 Está muy bien Vale Primae El tablero Los Lady Spire Nunca puede faltar En esta clase de juegos Es como una mecánica Ya establecida Invariable Sector de tratamiento de aguas B222 Vale Luchar Escoger una estrategia Ah, vale Atacar o desafío Mejor recompensa de batalla This fight A random fog gun 25 HP max Vale En esta batalla Una amenaza aleatoria Obtiene 25 de vida máxima Eh Voy a darle al normal ¿Vale? Básicamente porque no sé ¡Uh! ¡Qué guapo! Espérate 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 ¿Esto qué es? Va a ser turnos Supongo, ¿no? Vale 90 de vida 3 de 3 Tenemos a nuestra compañera ahí Que no la puedo ver Ah, sí la puedo ver ¿Dónde está mi compañera? Por cierto ¡Qué guapo, ¿no? Puedo cambiar el ángulo de la batalla Vale ¿Qué va a ser cada uno? No sé qué va a ser cada uno, eh Defensa Esto es el medidor de contraataque Retribución Vale Ganas un smite En contraataque Vale 9 de daño ¿Por qué ha tarjeteado a este? ¡Ah! Lo he seleccionado yo Vale Lo he resaltado yo Vale Esa no hizo nada Este me va a atacar de 6 Vale, vale Lo de arriba son las acciones Cuando esta amenaza es destruida Una amenaza gana 5 de... Es que no sé qué es eso Furia Vale Incrementa el daño de los ataques Por este valor ¿Esto qué es? Cada vez que el ataque Gana 10 Vale Este me va a ser 4 Y me va a ser un perjuicio Supongo O sea que me toca defender de 10 Voy a matar a este Entonces Regreso una carta de ataque Y mi pila de tal Cuesta 0 Y le puedo pegar de 27 Entonces Muy Muy guapo Y mi carta de cocesero ¿Dónde está? Lo he hecho mal, ¿no? Vale 4 de daño Sangrado Cuando lo robas Vale On draw Draw Ok Vale Entonces Me va a ser 3 Y puedo hacer esto Juramento Si el objetivo sigue vivo En este turno Gana un smite Como con Bea, ¿eh? Qué guapo, tú Ah, el ataque de retribución Eh, qué guapo Esa este juego Aprendo una técnica Expedición Vale Aplicar justicia Descarte una carta Y roba una Ah, por 11 de daño Hago 11 Descarto una Y robo otra Defensa maldita Gana 20 de defensa Y ganas un hueso roto Supongo que esto debe ser Como defensa rota O algo así Por eso estoy como muy a la izquierda Perdón Solo humilde, ¿no? Después del ataque Si estás solo en tu zona Robas una carta Si estás solo en tu zona Robas una carta O sea, si le mato Y no tengo a nadie A mi alrededor Por unos 15 años Muy, muy, muy bueno ¿No? Qué chulo, tío Scavenge Escoge un camino Tengo el Perle o el cero Vale Ganas un Anticorum Al azar No sé lo que es esto Curas 10 Mejoras una carta Remove una carta del deck Uh Vale, me he curado 10 Me quito un arte de la familia ¿Me puedo quitar un arte de la familia? Vale Knockback Vale ¿Qué era el smite, chicos? Smite Ah, vale Puedes mejorarlos en diferentes cosas Por ejemplo, esta Puedes mejorarlo en esto o en esto Esto gana knockback ¿Qué knockback? ¿Qué coño es knockback? Empujarle, ¿no? Echarle fuera Aquí gano 6 de retribución Y hago 15 Más defensa Gano un contraataque, creo Hostia, qué guapo, tú Aquí hace 12 Por cero hace 12 Oye, por cero a 12 es muy vasto, ¿no? Esto pasa a costar cero Ah, no Regresa una carta de ataque De tu pila de descarte Si cuesta cero Ganas un smite Vale Creí que lo reducí a cero Hostia, pues no sé qué darle, ¿eh, chicos? Por cero a 12 años Bastante, ¿eh? Yo creo Guau 12 defensa y 6 Esto es mejor, yo creo, ¿eh? Y puedo remover algo del deck Viting Parade mejorado Me podría quitar un defender Sí El anticorumnio Que serán como las reliquias, ¿no? Que te mejoran el personaje y tal Vale Scavenge ¿Y cómo voy mejorando esto? Porque no parece que mejore, ¿no? Ganar 3 cartas Ganar 3 entre 4 Curar 20 No quiero ganar cartas Perder 5 de vida Mejores recompensas Venga Qué guapo está, ¿eh? Este me va a hacer 2 2 por 4 O sea, 8 Y este 5, 13 Mierda, no tengo defensa ¿Puedo matar a este tío? Son 6 Y 9 Son 15 Vale, 30 ¡Qué guapo, chaval! Es que está muy guapo Me ha metido algo en el mazo, ¿eh? Esto Eh, expandir infección, ¿no? Bueno, expandir, no Spreading es como A ver, se Eh Expandir ¡Ah! ¡No me sale la palabra! 7 cartas de escargas Al final del turno Y hay una copia, ¿vale? 12, 6 Vale, me van a ser 6 5 son 11 Vale, defensa Vale, puedo regresar La carta coste cero Entonces, gano un smite, ¿no? Gano un smite El smite es una carta coste cero Que hace 6 de daño Y me da 4 de retribución Vale, a ver, te la guerra Te la guerra, smite Qué guapo Está increíble Un segundo, ¿vale? Eh, dadme Un segundito Tengo que mirar una cosa Difundir Diseminar Propagar Significa spreading Quería mirar qué significaba Eh, 15 de daño ¿Te puedo matar? No Vale Ganas un smite Gano un smite en el contraataque Vale Me pega de 1, creo Qué guapo Esto es una locura de videojuego Esto es una locura de videojuego Se han pasado Esto es una barbaridad Me encanta Estoy como un niño chico Es que Sabéis que esta fórmula de juego me encanta Rocklight con deck building Es una cosa que me vuelve loco Y si ya las animaciones son tan bonitas Roba tu siguiente ataque Tus smites hacen 2 de extra de daño Esto es un poder Mis smites es la carta coste 0 Ganas un... ¿Un qué? ¿Smite? Contraataque Ganas armadura igual a 2 veces tu medidor de carga Es que No, no, no sé qué es esto ¿Este es el contraataque? Puede ser que ganes un contraataque Esto es muy bueno, eh Mucho más que lo demás, yo creo Draw your next attack Defensa premeditada Voy a llevarme esto, eh Regrupar Mejoras una de tus cartas Curas 30% de tu vida Incrementa el teamwork en 1 Me va a dar el worth within Vale Esta batalla Descartas una carta cada ronda Venga Vale Yo entiendo que Si estás solo en tu zona Entiendo que es como niveles ¿Vale? Esto es como un nivel Y esto es otro nivel ¿Entendéis? Entonces si le mato Y estoy aquí solo Robo una Entiendo, ¿no? Esos son 15 y 9 24 Le mato Espera Ah, eso es el knockback Sí, al 2 Vale, el knockback es empujarlo hacia allí Claro, ahí no voy a estar solo Esto brilla, eh Pero no cuesta No cuesta No tengo defensa, ¿no? Bueno Algo de bloqueo No es mucho, pero Vale Los que atacan a distancia Siempre se alejan O sea, se alejan de la zona Que se yo Si al 2 Que era No, tontito No, lo he jugado mal Tiene que haber defendido Tiene que haber defendido Porque me acabo de comer mucho daño 32 Mira, The Wolf Within Pasivo ¿Pasivo es o passing? Añade Temper Unleash Or feed The Wolf To your hand ¿Cómo? Vale Feed the Wolf Cuestan 0 todas Ah, no Esta cuesta 1 Cada ronda ganas un smite Ganas 2 smite Pierdes 2 de vida Robas una carta Ganas una copia de esta carta O sea, gano 2 smite ¿Puedo matar a este tonto? 9 y 9 18 18 y 6 24 24 y 12 36 le mato Lo que no tendría para defenderme Bueno, sí Porque cuestan 0 Qué guapo, ¿no? Esta que flipas Esta que flipas Vale Puedo hacer así Y luego defensa premeditada ¿No? Bueno Y podemos hacer esto también Gano un smite Porque sobrevivió Qué guapo Tus smites en doble Escudo autoridad Ganas 10 de defensa Y si tu nivel de De esto Es 20 Ganas Hostia, ganas 20 En su lugar Y hace 20 Esto es muy bueno, ¿no? Traer justicia Por 1, 12 Y si el objetivo está lejos Ganas 5 de retribución Escudo autoridad Escudo autoridad Se ve potente Ganas 1 entre 2 Y ganas 1 al azar Vale Cross de Argos Tiene su descripción Cada ronda Si hay un enemigo A la izquierda Un ataque al azar En tu mano Se reduce su coste En 2 Por esta ronda Gracias Rubén Mantero Por suscribirte Lindo Cada ronda Ganó 6 Por enemigos Que estén lejos Me gusta esto O sea, claro Enemigos que estén lejos Son los que disparan Pero está bien Porque si les puedo Mantener lejos O con knockback Gano defensa Aunque reducir el coste De ataque If there is only One foo left Ah, si solo Ah, vale Cada ronda Si solo queda Una amenaza Ah Vale Optimizador de distancia Que guapo, ¿no? Este juego Un segundo Dejadme ver Cuando sale Porque el 18 Es que a mi me dijeron Que no subiera O sea, que tenía embargo El día 18 Vale, perdonad Me he equivocado El juego tenía embargo El día 18 O sea, no podía mostrar Nada del juego Yo tengo este juego Desde el día 11 de abril ¿Vale? Estamos a 13 Y no podía mostrarlo Hasta el día 18 ¿Vale? Por cuestiones de embargo Pero no tiene fecha de salida Pone 2022 Mierda Yo pensé que salía el día 18 ¡Ah! Descartas una cada turno Mejores recompensas Venga ¡Eh! Se tiene un escudo, ¿eh? Vale El lobo entre los otros Una amenaza lejana Entonces gano esto, ¿no? Vale Gano 6 de defensa Porque hay uno lejano allí Que me va a ser 8 Por lo cual me entran 2 2 y 7, 9 9 y 5, 14 Vale Vale Vale, perfecto Y defensa premeditada Perfecto 5 Bien Me ha hecho daño Lo calculé mal El daño que me hizo Lo he calculado mal Soy malísimo 26 Parece que no sé medir ¡Ah! 23 Vale 23 6 de defensa Ok 15 Escudo de autoridad ¿Podemos hacer así? Toma ¿Eh? ¿Por qué he quitado tan poco? Ah, he usado el ataque que no era Me equivoqué de ataque Y dice ¿Por qué quita tan poco? Me equivoqué de ataque Casi la cago Vale Aprendo la nueva técnica Ok Después del ataque Si la vida del objetivo Está por debajo De mi nivel de retribución Gano un... ¿Qué es esto? Un smite ¿Un nivel del medidor? Puede ser Ah, puede ser un nivel del medidor ¿No? Ganas 12 de defensa Si tienes un no sé qué cantidad de eso Escoge una carta de tu pila de descarte Barajala en tu deck Ganas uno de energía Y si tu retribución es al menos de 20 Ganas dos Esto es la hostia Eh Élite Ganas un inyector ¿Qué es un inyector? Élite Son tres tíos 7 y 7, 14 14 y 10 son 24 Vale Tengo que mantenerme lejos Para la defensa Porque tengo 12 de defensa Tengo... Ah, vale Por cada uno que esté lejos 12 de defensa Perfecto Vale Vale, entonces Gano defensa igual a dos veces mi medidor Mi medidor es de uno, ¿no? O sea, que gano dos Que gano cuatro ¿Por qué? Ah, porque me dio uno Y como tengo dos Gano cuatro ¿No? Lo he entendido así Igual estoy equivocado, ¿eh? 26 de daño A ver, puedo matar a este 6 y 6 son 12 15 Porque esto es Cial 2 ¿Qué significa Cial 2? Vale Me defiendo un poco Pero me van a castigar 21 de daño A ver, puedo mandar a uno lejos Puedo mandar a ese lejos, ¿no? No te creo que eso No te creo que no le tiro lejos Por el... ¿Puedo realizar la batalla? No le tiro lejos Por la defensa 11 y 21 Yo me pongo 14 Vale, me muero Además tengo hueso roto Quería tirar lejos a este O sea, quería tirar lejos A uno de los dos Estoy fuera, ¿eh? Creo que estoy bastante fuera Chicos Creo no Estoy fuera ¡Ah! Derrota Lo he jugado mal Es que pensaba que... Voy a jugar otra Lo siento Voy a volver a jugar Vale, vale, vale Vale, vale, vale Pensaba que podía alejarle Pero la defensa es que te evita un daño Te evita cualquier fuente de daño Efecto y daño y todo Eh, ¿qué ha pasado? Se me ha crasheado Pues nada, lo volvemos a abrir Se me ha crasheado el juego y se ha cerrado ¡Qué guapo, eh! ¡Qué guapo! Me lo voy a pasar Me lo voy a pasar Aunque me lleve dos horas Me lo voy a pasar Play Vale Altas de Contamination Zone Ok Esta lucha gana 10 de defensa en primera ronda Esta lucha roba dos cartas en la primera ronda Defensa Ok Cinco Este se buffa Este me mete un de buff a mí, ¿no? Cinco, vale No es my contraataque No hay nueve, son dieciocho Vale Ah, que hay un tonto ahí No lo había visto Uno de daño solo Está muy bien He ganado dos smites, baby Guapo, tío Va a ser quince de daño Vale Recibo solo uno Por cierto, aquí no hay nada tapando, ¿vale? Tapa un poco el medidor Y tapa un poco la medida de retribución Pero vamos, ya está Esto tiene que llegar a cien, entonces, ¿no? ¿Cuánto me va a ser? Cinco Vale Víctor Sin full strike Por uno, veinte Vale, hace veinte a uno Pero cura diez a otro Cuando comienza la ronda Si esta carta está en la pila de descarte Y tiene cero de tal Regresala No Tengo que llevarme uno obligatoriamente A ver, puedo llevarme este La pregunta es Si hay una sola amenaza Le hace veinte y le cura diez Pues entonces no me haría Ni puta gracia Bueno, me puedo llevar esto Tengo una carta Ganar un Vale ¿Qué puedo remover? Es que esta carta no me gusta Me han hecho elegirla Pero no me gusta Ok, ¿qué más ha dado? El rosario Cada batalla añade tres Perlas de purificación Bueno, lo que sea A tu pila de robo Cuando ya no hay más Ganas diez cargas Y sesenta De retrib... No está mal, ¿no? Segundo Joder, cuánta basura, tío En el móvil De verdad, cuántos correros de mierda Esta batalla es en 75% De probabilidades de ganar O 25% De probabilidades de descartar Una carta Cuando comience la batalla O como pocho, ¿no? Lo eso Vale, podemos ir a por ti Aunque este tío no ataca Este tío buffa a los enemigos Creo Podemos ir a por este Que me va a atacar 9 y 9 son 18 16 y 24 Vale, te mueres Ah, hay que jugarlas Pero lo decía el 2 Es que no sé qué es lo de Cial Chicos Cuatro Vale ¿Por qué me ha hecho tanto daño? Ah, claro Cuando va recibiendo daño Es verdad Joder, qué malo he jugado 6 y 6 12 Lo jugué fatal eso Eh... Without delayed Ganas 7 y ganas 7 Si el objetivo está lejos Ganas 1 de energía Esto me mola, ¿eh? Pires 5 de vida Mejores recompensas No Vale, podemos hacer esto Ese tío va a sobrevivir Supongo Son 6 y 6 Son 12 12 y 5 17 Voy a comer 10 Para poder robar 2 smites ¿Vale la pena? Yo creo que no Joder, me están reventando 6 y 15 A ver, ¿puedo alejarme? O sea, si voy a por este tío ¿Reduzco el daño de ese? No, sigue siendo 15 parece Ah, bueno, sí Lo reduzco Vale Porque es un ataque de área 11 de daño Pero puedo matar a este tontito, ¿no? Si los hay tío está lejos Vale Podemos hacer así Y hacer 20 aquí Y luego con este Así Vale Qué fuerte el poder ese, eh Shadow Cop Si tienes 3 o menos de esto Robas 1 Pierdes 1 Robas 3 Si el objetivo tiene al menos 100 de vida máxima Ganas un smite ¿Esto contra bosses? Es que No me gusta que me obligues a elegir carta No me gusta Eso no me gusta Tienes que darme la opción de no elegir carta Mejoras una carta Incrementa el teamwork Vale El lobo entre nosotros Mejoras una carta Pierdes 15 de vida Y mejoras 2 Ganas 15 de vida máxima Y Hostia Reduce esto Voy a mejorar una Yo creo, eh No quiero perder el teamwork Mira, por 2 hace 30 25 Si está lejos Gano una Y si tu vida está por debajo De mi nivel de retribución Añado un smite Contra la adversidad Esto es muy bueno, eh Reduce su coste en 2 Y si ya cuesta 0 Gana un smite O sea Puedo recuperar una carta Puedo recuperar esto Por ejemplo Creo que eso es muy bueno, eh Vale, viene combate Este combate Incrementa tu mano en 1 Incrementa tu pulso máximo La energía, quizá La energía La energía se llama pulso Vale Esto no funciona, ¿no? Cial 2 ¿Qué significa Cial 2? 5, 6 Y 8 6 y 8 Son 12 14, perdón 14, 19 Mucho daño, tío ¿Puedo matar a 1? ¿Puedo matar a este tontito, no? Vale Defensa ¡Joder! ¿Qué ha sido eso? Pero si no ponía Claro, al pegarle aumentó el daño, ¿no? Mierda No me di cuenta de eso, tío Son 5 3 Voy a morir otra vez, eh Vale 29 No le mataría por muy poco Qué difícil, cabrón Qué difícil, tío Bueno, vamos a darlo aquí Viniz Oresa Me ha parecido espectacular ¿Vale? Creo que han revolucionado Un poco el sistema de Roguelike Deck Building ¿Vale? Porque ya está muy establecido Lo mismo Tablero Personajes estáticos Te pego, me atacas Te pego, me atacas Reliquias Subida de nivel de cartas Es lo mismo realmente Planteas lo mismo Pero lo haces Con una dinámica Tan guay Que son las animaciones De combate Y todo esto Y también la posición Pues si os disteis cuenta Si estás lejos De un enemigo Que dispara Igual tienes beneficios Con ciertas reliquias Si estás a melee de él Bueno, si estás lejos También puedes evitar Ataques de área Por ejemplo Si estás a melee Pues X cosas Eso me ha encantado, tío Eso me ha encantado La interacción que tienes Con un aliado ¿Vale? Que el aliado No forma parte de la batalla Peleas tú solo Pero el aliado Te aporta cosas Con su nivel de teamwork ¿Sabes? Que lo vas mejorando En las hogueras Aparte Hay más cosas Te puedes curar Te no sé qué Una carta Te la quita No sé qué Los combates Puedes personalizarlos Entre comillas Con lo que te ofrece Combates más duros Para más recompensas O combates que te benefician a ti Está genial Está genial Y es solo la demo Un solo personaje Un solo compañero No he podido llegar Al boss final Es difícil Si queréis Traemos otro vídeo ¿Vale? Si queréis Hacemos otro vídeo esta semana O bueno La semana que viene Cuando vuelva a casa Y vemos un poquito más Y ver si podemos llegar al final Me ha encantado Me ha encantado Si es así Si a ti también Deja tu like por favor Te lo dejo en la descripción Para que le eches un vistazo Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!